Música Son puto cuentas humedas Pidiendo Que encuentra su alegría No comprende el que sufrió Señor Del amor Sin infinito Tú Que tiene la paz Entre las manos Derrama Señor De los sufridos Y enséñalo Amarnos como hermanos Amén Amén Enseñame al amor Del amor De la vida Amén 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 Amar conmigo, amor, toda la tierra Y buscar siempre con más, Señor Y así viviera No, 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 no No, 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 no No, 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 no De lo que pasa en el mundo Por Dios Que no entiendo más El carbo siempre gritando Y la flor siempre callada Y gritando Y que, y que se calle Cando Y todo aquel que sea Mi enemigo que sea Mi enemigo que sea Señor, Señor Señor de lo de la pasión Infinito Tú Que te haya la paz Entre el amor Todo De rama, Señor Te lo suplico Y enséñale a la vida, hermano Todo 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 Te lo suplico Todo 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 ¡Suscríbete al canal!